Fabián Avallay, ¿cómo anda? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Bueno, Fabián, volviendo a Posito. Volviendo, volviendo. ¿Cómo lo encontró? ¿Cómo fue la sensación de volver? La verdad que volviendo, como siempre lo digo, a ese gran amor, a esa hermosa tierra de tantos amigos, de tanta gente conocida. Hola, un departamento, por supuesto, que ha tenido algún tipo de cambios en estos últimos años. Pasaron cuatro años de que concluimos aquel mandato como intendente de Posito y, bueno, hoy afrontando este nuevo desafío. Un desafío lindo, por cierto, ¿no? Para quienes nos gusta la política, para quienes nos gusta trabajar para la gente. La verdad que con un equipo lindo de mucha gente joven, pero a su vez con mucha experiencia, un equipo que se ha fogueado en el ámbito provincial, porque muchos de ellos fueron funcionarios del Ministerio de Desarrollo Humano, lo que, bueno, les ha generado una cierta experiencia que hoy por hoy no es una cuestión menor y, bueno, y nos permite, digo, como decía al principio, haber conformado un muy buen equipo, dispuesto a gobernar Dios mediante durante estos cuatro años, en un contexto, bueno, que no es el que todos quisiéramos. Sí, no es el esperado, ¿no? No es el esperado, ¿no? Pero, bueno, los desafíos siempre están a la vuelta de la esquina, siempre nos vamos encontrando con alguna piedra en el camino, pero lo importante es seguir trabajando, me parece que el secreto es eso, no hay otra historia que hay que seguir trabajando y trabajando en el día a día. La verdad que yo, bueno, contento porque los positanos me dieron esta nueva posibilidad y, por supuesto, que les voy a devolver ese voto de confianza con muchísimo trabajo. ¿No había pasado nunca que un intendente tuviera tres mandatos allí en Pozito? No, la verdad que es algo casi histórico, ¿no? Desde el punto de vista institucional, por supuesto, pero desde lo personal constituye un gran desafío, pero también una enorme satisfacción que la gente de mi tierra me dé esa nueva posibilidad y, por supuesto, que aquí estamos con este equipo con muchas ganas, con ganas de hacer muchas cosas, cosas distintas, porque el departamento ha cambiado, ha crecido en términos demográficos. Hoy Pozito es el quinto departamento de la provincia de San Juan en cuanto a cantidad de habitantes, lo que implica, por supuesto, un enorme desafío para la gestión municipal. Hoy Pozito tiene más de 72.000 habitantes. Claro. De acuerdo al censo reciente. Así que, bueno, creo que la estructura municipal debe esforzarse al máximo para poder brindar servicios, para que comencemos a generar algún tipo de obras. Exacto. Ya sabemos que la obra pública está un poco paralizada, pero bueno, habrá que optimizar extremadamente los recursos del Estado para que podamos ir generando obras con algunos recursos propios, buscaremos financiación de algún tipo, obviamente haremos gestiones en el ámbito provincial y en el ámbito nacional también y seguramente algo podremos hacer, pero claramente el contexto económico no es el mejor, por supuesto. Sí, no es el mejor. Y bueno, el tema de la obra pública, como usted decía, es uno de los principales, ¿no? Porque los municipios en este último tiempo habían trascendido ese ABL, ¿no? Sí, sí, sí. De solo prestación de servicios y habían incursionado por allí en otros ámbitos, ¿no? Eso es común, cómo se trata de mantener eso. Sí, a ver, claramente el municipio, siempre lo decimos, es ese primer mostrador al que llega el vecino, ¿no? Sí. Con distintas inquietudes, inquietudes que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la seguridad y que tienen que ver con los servicios que por ahí algún vecino, presidente, alguno no vecinal, reclama o requiere de alguna obra en particular para su sector, para su comunidad. Es cierto que hoy el gran desafío es la cuestión económica, digo, esto es como en nuestra casa, sabemos que la heladera ya no funciona bien, que probablemente la vamos a tener que cambiar, no sabemos cuándo, no sabemos cuándo, y digo, administrar el municipio es también algo parecido, ¿no? Quienes conocemos mucho Positos, sabemos lo que hay que hacer, sabemos a qué sectores tenemos que llegar, cuáles son las obras que serían las óptimas para cada sector, pero bueno, todas estas decisiones están atadas a lo económico, ¿no? Pero además queremos, y estamos ya avanzando en este tema, comenzar a delinear un nuevo plan estratégico. Positos tenía un plan estratégico que arrancó, exactamente, fue el departamento pionero en la realización de un plan estratégico, era Sergio Uñac el intendente por aquel momento, ese plan estratégico se delineó desde el año 2008 hasta el año 2020. Yo creo que es necesario retomar esa senda de la planificación con la convocatoria de los distintos sectores, creo que es importante convocar al sector del comercio, al sector de la industria, al sector de la producción, Positos es un departamento que en términos agrícolas es sumamente importante en el ámbito provincial, que genera además mucha mano de obra en el departamento, el sector del deporte, el sector de la cultura, digo, todos los sectores de nuestra comunidad deben confluir de manera armónica y debemos comenzar a trabajar y a delinear este nuevo plan estratégico. Digo, hoy los recursos del Estado son escasos, entonces cada paso que tengamos que dar requiere de una previa planificación. Y creo que en definitiva es el plan estratégico lo que nos va a marcar el camino a seguir, se va a transformar en esa hoja de ruta que queremos transitar, pero claro, debemos hacerlo de una manera muy seria, muy responsable y optimizando cada uno de esos recursos con los que cuenta el municipio. Entonces, ¿se viene la convocatoria para todos los sectores? Sí, muy pronto, muy pronto, sí, sí. Yo creería que ni bien comencemos el próximo año, vamos a estar ya generando esta convocatoria de los distintos sectores, por supuesto que lo vamos a hacer con, queremos que trabajen las universidades, bueno, los distintos sectores de nuestra comunidad, ¿no? Es un trabajo arduo, no es algo fácil, pero realmente una vez que se concluye esa tarea y ese trabajo, genera un aporte muy valioso para poder gobernar, como lo decía recién, esa hoja de ruta que nos va marcando el camino que tenemos que seguir, porque por allí tomar decisiones por la mera percepción de un dirigente, es muy probable que esa decisión sea errónea, que nos equivoquemos, ¿no? Nada mejor que planificar e invertir muy bien esos escasos recursos con los que hoy contamos, ¿no? Bien, empezó esta gestión con una amplia visión en el tema de servicios, ¿no? Sí, 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 sí. ¿No hay residuos, la limpieza del departamento? ¿Cómo sigue? Sí, bueno, a ver, entendemos nosotros que si bien, como decías al principio, alumbrado, barrio y limpieza es la tarea que históricamente han desarrollado los municipios, lo que no quiere decir que la estemos desarrollando bien, ¿no? Lo decía también al principio, el departamento creció, hay una cantidad considerable de viviendas, hay muchísimos habitantes, Posito tiene una superficie de 515 kilómetros cuadrados, la prestación de servicio tiene un costo importante para el municipio, pero bueno, queremos como dar este primer paso, que es fortalecer la prestación de servicios, hoy estamos haciendo operativos de limpieza en todo el departamento, hermoseando el departamento, Posito es una mujer hermosa la que hay que producir, ¿no? Y estamos trabajando en esta tarea. Han recuperado unos terrenos también, ¿no? Estamos trabajando en ese sentido, estamos recuperando también, trabajando en la reposición de luminarias, Posito tiene una amplia red de luminarias, es necesario, bueno, hacer el recambio cuando alguna de estas luminarias no funciona, esto está vinculado estrictamente a la seguridad, ¿no? Queremos que quienes transiten por nuestras calles en horario nocturno sientan la seguridad de que pueden contar con ese alumbrado público, ¿no? Estamos haciendo refacciones, remodelaciones en los edificios que hoy tiene el municipio porque queremos atender bien al vecino, tiene que ver esto también con este general del confort, al vecino que va a requerir alguna, este, algo del municipio, queremos atenderlo como corresponde. Bueno, en líneas generales como que estamos hoy trabajando en cuestiones que parecen ser muy básicas, pero que realmente son importantes, y el vecino creo que ya en estos poquitos días de gestión ya, ya note el cambio, ¿no? Lo he notado, ¿no? Este, veías recién ahí en las imágenes, este, un móvil de la Policía Comunal. Sí, sí. Este, digo, esto es un aporte que podemos hacer los municipios a la Policía de San Juan. Estamos recuperando algunos de los vehículos que estaban, que tenían algún tipo de deterioro, este, que no estaban, que no estaban prestando servicios, este, bueno, los hemos recuperado, vamos a sacar cuatro o cinco en estos días, dentro de unos diez o días más aproximadamente saldrán otros cinco. Bueno, la idea es que volvamos a aquel trabajo que hacíamos con la Policía de San Juan, que era poder, este, tener presencia en todo el departamento, en función de, de esta, de esta acción que llevan adelante los móviles comunales, obviamente en conjunto con la Policía de San Juan. Bien, Fabián, ¿cómo están trabajando con el área de la juventud? Que ustedes en el desarrollo humano estaban muy aceitados, digamos, con los chicos, con los jóvenes. Sí, 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 nosotros, bueno, tanto los jóvenes como la mujer va a tener un rol importante dentro de la acción municipal, ¿no? Este, entendemos que es importante trabajar con estos sectores, este, articulando con las instituciones, articulando con los distintos estamentos del Estado, entendiendo que hoy el joven tiene sus necesidades, el joven requiere de un espacio, este, quiere, quiere tener un rol protagónico en una gestión municipal, pero también en una comunidad, y es en lo que estamos trabajando, como así también desde la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad queremos también desarrollar acciones inmediatas que tengan que ver con la contención de la mujer, no solamente abordando lo que tiene que ver con la violencia de género, la violencia intrafamiliar, sino también generando otro tipo de acciones que pasan por la capacitación, que pasan por el empoderamiento de la mujer. Queremos capacitar a esta mujer, que quizás no puede desprenderse del todo de su pareja que la agrede, porque tiene cierta dependencia económica, pero nosotros la queremos capacitar, queremos que aprenda un oficio, queremos que se independice en ese sentido, pero bueno, son muchas las aristas en las que queremos trabajar, pero sí, claramente, tanto el joven como la mujer van a tener un rol importante dentro de nuestra actividad como gestión municipal. Con el comercio, por ejemplo, de Positos, que también ha tenido un crecimiento importante. Importantísimo, importantísimo, ¿no? Ahí estamos también generando algún tipo de relevamiento, a pesar de la situación económica, el sector privado sigue apostando, no he visto comercios que hayan cerrado, al menos en los pequeños centros comerciales que tenemos en Zona Norte, tampoco en el Centro Comercial de Villabrastein. Esto es importante, ¿no? Creo que nosotros desde el Estado debemos propiciar acciones para que desde el sector privado puedan seguir trabajando, ¿no? Queremos trabajar en conjunto con ellos, me parece importante que nuevamente pueda conformarse la Cámara de Comercio, que tuvo Positos en alguna oportunidad, que nucleaba a los comerciantes y que nos permitía tener una interacción constante, ¿no? Claro, interlocutor directo, ¿no? Exactamente. Así que también estamos trabajando con esto, vamos a hermosear el centro comercial, generando también comodidades para que el vecino que viene quizás de un distrito alejado al centro comercial de Villabrastein, quizás viene de carpintería, quizás del quinto cuartel, quizás de la zona de Alfonso XIII, pero que necesita ciertas comodidades en el centro comercial. Ya lo hicimos en su momento, hoy también vamos a ir generando de a poco algunas otras acciones, porque bueno, es necesario también que acompañemos al sector privado, que con muchísimo esfuerzo todos los días levanta la persiana, con mucho optimismo, pensando que sus ventas pueden mejorar, contienen obviamente a una cantidad importante de personas, que son sus empleados, entonces en definitiva, nosotros como Estado debemos trabajar, por supuesto, en el día a día, codo a codo con ellos. Bien. Bueno, Fabián, le agradecemos la visita aquí a Sonda TV, y bueno, le deseamos todos los éxitos en este próximo 2024, que va a ser un desafío, pero los desafíos son lindos encararlos. Sí, sí, por supuesto. Creo que en líneas generales, todas las personas, cada día que salimos a la calle, que salimos a trabajar, tenemos un gran desafío, les pasa a ustedes en el ámbito del periodismo, me pasa a mí en el ámbito de la política, bueno, creo que la vida está llena de desafíos, hay que tener el valor de enfrentar esos desafíos, y la verdad que creo que en ese camino vamos, ¿no? Es un desafío lindo, es una enorme responsabilidad la de conducir los destinos de un departamento importante en el contexto provincial como Esposito, así que vamos a seguir trabajando en este sentido, y vamos a necesitar de esa suerte y de ese éxito que vos deseas en este momento. Bueno, muchas gracias por la visita. Bueno, gracias a ustedes, muchas gracias. Bien, nosotros cerramos así nuestro programa de dinámica de este día, nos reencontramos mañana a partir de las 19.30 aquí en Sonda TV, y también en Radio Sonda La 93.3. Muchas gracias por su compañía.